Hoy le presentaremos todo lo acontecido en la rueda de prensa llevada por el Ayuntamiento de Chulandiro a la Secretaría de Turismo en la capital Michoacana para promover la próxima Feria Patronal Chulandiro 2019. Mañana la fiesta de la comunidad a nuestro Cristo Milagroso, el Señor de la Salud. Mañana la fiesta de la comunidad a nuestro Cristo Milagroso. En el Ayuntamiento de Chulandiro se acudió a la alcaldesa, el síndico y algunos regidores. Me encanta que vengan acompañando a la Presidenta Municipal, al Presidente Municipal, que todo el cabrito esté porque eso de alguna manera muestra el audio que se tiene como municipio, como cabrito. Y por más mínima pudiéramos decir que se vea una actividad que se realiza al interior de cada municipio, el acompañar todo el cabrito, eso indica que están en todo y para todo. Por eso, felicidades Presidenta, has unificado seguramente un gran cabrito y que bueno, que así sea. Otro anuncio, yo les digo que es un anuncio parroquial de periodista, para mis compañeros periodistas, pero también para los que vienen. Generalmente luego pensamos que una conferencia de prensa es una actividad en la que podemos aplaudir. Y no, la conferencia de prensa hay que guardar silencio para que los compañeros periodistas capten tanto lo que dicen los titulares a través de sus teléfonos, que ellos les están transmitiendo el tipo desde ahorita y además dejan la imagen o el audio en sus teléfonos. Y a la hora de estar haciendo su nota, entre más limpia y más tranquilo esté lo que estén diciendo las autoridades, es mejor para ellos, porque si hacemos ruido, luego no se escucha bien para el trabajo de los periodistas, que una conferencia de prensa es concretamente para ellos, para los periodistas. Dicho esto, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, le da la más corte de las bienvenidas al municipio de Cubánio, quienes el día de hoy nos darán a conocer su Expoje de Cubánio dos mil diecinueve. Para ello se encuentra con nosotros la directora de promoción del turismo inclusivo, ella es Marta Benja Madonado, en representación de la licenciada Claudia Chávez López, secretaria de Turismo en el Estado. Buen día. Se encuentra con nosotros también la presidenta municipal de Cubánio, la doctora Melina Ituride Díaz. Bienvenida, presidenta. Buen día. Y está con nosotros, por supuesto, acompañándola del síndico municipal, José Luis Cortés Vázquez. Bienvenido. Buen día. Está también con nosotros el regidor del ayuntamiento, el profesor Arturo Cedrín Pagas. Bienvenido, profesor. Absurdo, Nación. Y está la directora de la Unidad de Desarrollo Económico Sustentable, la licenciada Fabiola Amador García. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y bueno, pues, antes de ceder mi prófono a Martita, quiero decirles que, sin duda, toda aquella región del Bajío es muy productiva. Y hace unos días estuvimos a un municipio y les decía que hablar de ese municipio era fabuloso y era légua. Y quiero decirles que también hablar de Rubándido es extraordinario. Y Rubándido es un municipio de gente afable, gente maravillosa y hospitalaria, pero además cuando va uno a Rubándido y llega a cualquiera de sus balnearios, es un punto de relajación para quien nos visita. Y por si fuera un poco, su jardín principal, extraordinario también. Y bueno, ahora sí, dejo el micrófono a la mano de la habitación. Gracias. Muy buen día, Diana, a todos ustedes. Excelente inicio de semana. Es un gusto para la Secretaría de Turismo contar en esta su casa, por la presencia del municipio del Comandio, con su presidenta municipal, Belinda Iturbe García Pías, sea usted de preferida presidenta, es decirle que podremos trabajar de manera conjunta, como ya lo estamos platicando en corto, porque sí, Rubándido es un municipio que tiene mucho en el ámbito turístico, tiene balnearios con aguas de madres, tiene iglesias del siglo XVIII, y tiene sobre todo la calidad y la calidez de su gente. Y ahora, bueno, en la promoción de esta Feria de Turismo, que está enmarcada en honor al Señor de la Salud, pues tendrá sin duda alguna mucho que ofrecernos. Les quiero decirles que este es su casa, y a ustedes los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias, y sobre todo felices nos ayuden en la difusión de este maravilloso evento. Bienvenidos todos. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha, mil tarjetas de presentación, por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado del Sautobús de Stap, aquí en Purándiro. Recuerdos especiales, para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Bien, pues, después de la bienvenida, pues correspondió a la Presidenta Municipal, doctora Belén Torreira de Díaz, hablar, dar a conocer, qué ofrece Purándiro, en la próxima feria, patronal del Señor de la Salud. Ella habló de todo lo que es gastronomía, agricultura, porcicultura, ganadería, todo lo que marca diversión esta feria. Aquí, pues, el mensaje que dio la alcaldesa. Buen día. Agradezco a los medios de comunicación y a la maestra Claudia Chávez López, secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, y de alguna manera, a Marta Areja Abandonado, directora de promoción de turismo e inclusivo. Con su apoyo para la realización de esta nueva regresa, con motivo de dar a conocer las actividades próximas a realizarse en nuestra feria de mayo por año dos mil diecinueve. El municipio de Purwadio se encuentra situada en la región 2 de Pajío, Michoacán. La carretera es la ciudad de Purwadio, que en lengua como de fecha significa lugar de aguas armales o donde hierve el agua. Una de las principales actividades económicas y productivas del municipio es la agricultura y el comercio. Por tal motivo, el objetivo de esta feria es el de promocionar y de reconocer la riqueza cultural, artesanal, como en el piso vicentino que hoy les trajimos a ustedes para que lo se den. Y anónimo, en la que cuenta nuestro bello municipio de Purwadio, en el marco de sus fiestas patronales mayo dos mil diecinueve, así como la nativación de la economía local. Purwadio en este mes está de fiesta por motivo de sus fiestas patronales en honor al patrón del pueblo el señor de la salud, el cual es muy querido y glorificado por todos los purwadioces. Las actividades comienzan desde la bajada del santo patrón el primer sábado del mes de mayo, donde los purwadioces realizan diversos papetes con gran amor hacia el patrón. Se continúa con diferentes eventos hasta el día veinticinco de mayo en la fiesta de la liberación fiestas mayor con la quema de cuenchería llamada el chorizado en punto de las tres de la tarde en todos los rincones de la carcera municipal. Nuestra feria se realizará del día dieciséis al veintinueve de mayo en las instalaciones del mercado San Juan de Pumadio que está ubicado por la entrada de nuestro municipio. Estará sentada de la siguiente manera una zona de espectáculos en la cual se presentarán actividades deportivas de competencia como éxodo. También vamos a contar con un zoológico móvil contaremos con el apoyo del zoológico móvil de Moeria donde se exhibirá la cidernia galería fotográfica de la vida acuática y una pequeña del 3 de mayo. También tendremos un pabellón de la locura contaremos con la participación de diferentes galerías insumos agroquímicos y maquinaria agrícola así como la galería bocal. Tendremos también un pabellón artesanal contaremos con la participación de alrededor de 30 artesanos fumarineses así como de artesanos michoacanos del día 23 al 27 de mayo los cuales se preparan a cabo una exposición de artesanías donde habrá navanes para la batería textil artesanías bisutería manualidades entre otros comentarles que tendremos dos eventos diariamente a la pármula del transcurso de la feria en ambos espacios se presentarán valles regionales y locales así como bandas de vientos rotallas y diversas actividades artísticas y culturales en la zona gastronómica el cual encontrará un escenario donde se presentarán también actividades artísticas y culturales completamente familiares y los deliciosos platillos con los que encuentran nuestro pequeño municipio y como ustedes observan tenemos una exposición en la parte del banco donde tenemos nuestras cajitas tradicionales también buñuelos ozones cajitos ensaladas enchiladas frutas de horno y un subcindible a cojitos mexicanos otra cosa que no te puedes perder si vas tú a Pugualio es como puede probar nuestra nieve o nuestra agua de limilla que es típica de la región exclusiva de la zona de Pugualio en el teatro del pueblo también tendremos eventos artísticos regionales y locales además se realizarán dos bailes masivos que se harán a cabo en el funeral de la feria el diecinueve de mayo estarán la banda concillos y el veinticuatro el pebrero marco flores y su banda que es como ustedes darán el domingo diecinueve tenemos el desfile inaudal donde parte de la plaza principal acompañada con la danza del paloteo que aquí está en la parte izquierda que es algo tradicional de Pugualio Mojigangas y además la ir hacia la feria para hacer esta inauguración comentarles que en Pugualio la Casa de la Cultura Maximiliano Sabana convoca año tras año a un concurso de Mojigangas que también es muy tradicional en el municipio de Pugualio el día de la fiesta del pueblo el veinticinco de mayo ahí nos ayudan bastantes escuelas y participan todo el público en general por otra parte es importante mencionar nuestra danza del paloteo la danza remota de la era prehispánica fue una danza agradera religiosa basada en la mitología tarasca la danza del paloteo es desde hace muchos años ya una gran tradición para los pulmonarineses de la cual nos sentimos orgullosos y que participa en todas las fiestas a lo largo del año y es una danza de fuerte colorido muy viril del tipo religioso guerrero calificada como una de las más hermosas danzas del mundo por eso se tiene raíces y orígenes pulmonarineses la cual fue creadora del año pasado del premio estatal de las artes en la categoría de danzas que contorga el gobierno del estado de Michoacán a través de la secretaría de cultura y es algo que nos enorgullece como pulmonarineses el día 24 de mayo como les comentaba va a haber eventos de suma importancia en el terreno del pueblo zona gastronómica con los valet típicos regionales y además locales así también recordarles que estará con los supertájeros esperamos contar con la gran presencia y asistencia a los eventos que se tienen programados por parte de este honorable ayuntamiento de Pumano en el marco de nuestra feña de mayo Pumano 2019 así estar con su familia y amigos a divertirse al máximo además quiero decirle que pueden disfrutar los dos familiares tan importantes que tenemos como es el quitar los sacos y el pedreal están a uno a dos kilómetros de la cabecera municipal también en nuestro pequeño municipio encontrar lugares históricos como es la ex-hacienda de la localidad de Villachoto es sin lugar de duda uno de los conjuntos más grandiosos de las haciendas michoacanes con una imponente pachada con donde la toda trabaja constituida por un importante elegante agería de 17 actos también podrán visitar las acciones de San Antonio Carano tendrán la oportunidad también de visitar diferentes espacios recreativos y de conexión con la naturaleza como es el agua tibia el carril carano y un cintín de lugares de acosos con los que cuenta nuestro municipio de Buruanio los buruanilenses somos gente de Cali trabajadora y que trabajamos diariamente por amor a Buruanio Buruanio travestirán con los brazos abiertos para vivir juntos nuestras bellas costumbres y tradiciones en el marco de nuestras fiestas patronales de nuestra materia mayo del 2019 no partes te esperamos muchas gracias gracias presidenta y sin duda un municipio agrícola con grandes producciones que se tienen en aquella región no solo de temporal sino de Diego también y bueno colindantes con el estado de Guanajuato o sea que aquella región no pide ser de aquella región verdad no por eso no le digo pero aquella región es sumamente productiva y como ya lo dije al principio con gente muy alejable Buruanio se caracteriza por eso la gente es muy alejable pero ahora veremos un video que nos han preparado es muy corto y si nos hace el favor de ponernos el video para que lo podamos observar guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video cámaras digitales imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones contamos con todo lo que necesitas Foto Universal calidad digital y tecnología a tu alcance visítanos estamos en calle Villalonjín esquina independencia en el centro de Purándiro cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal calidad digital a tu alcance bien pues ahí mismo ya como escuchábamos se proyectó un video ahí ante los medios de comunicación presentes que es el que transmitimos a continuación para todos ustedes El honorable ayuntamiento te invita a su tradicional Feria Purándiro 2019 que se realizará del 16 al 29 de mayo en donde podrás disfrutar de diferentes eventos diariamente en el Teatro del Pueblo así como en la zona gastronómica por primera vez tendremos dos eventos masivos en el Boulevard frente al Mercado San Juan el domingo 19 de mayo Banda Cuicillos y el viernes 24 de mayo Marco Flores y su banda Jerez Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere porque una persona que me arrulla entre sus brazos hay que juntarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda y que me quite de sufrir se contará con área de espectáculos en determinados días de la feria con actividades deportivas y de competencia como lo es box, lucha libre y Taiwando además de la zona artesanal ex cuadropecuaria y por primera vez nos visita el Zoológico Móvil de Morelia donde se exhibirá taxidermia galería fotográfica de la vida acuática y una pequeña granja del día 21 al 23 de mayo la inauguración oficial será el domingo 19 de mayo partiendo de la plaza principal con un desfile en punto de las 6 de la tarde concluyendo en el recinto ferial además disfrutarás de un sinfín de atracciones mecánicas alegre fantasía asiste con toda tu familia y diviértete te esperamos bien pues fue parte de esta visita a la capital michoacana enhorabuena buenos comentarios para el municipio de Pulando por parte de la secretaria de turismo y también así de alentamiento para lo que viene siendo la próxima feria aquí en Pulando la feria patronal continuando con más de la información para todos ustedes entre las presentaciones del próximo día en la feria que será el recorrido iniciando en la plaza principal a las 6 de la tarde se presentará la danza del paloteo aquí tenemos pues esta danza que se presentó este fin de semana en Villachuato ella es la danza tradicional del paloteo guerreros purépechas de Pulando se presenta en Villachuato y próximamente en el desfile y inauguración de la feria patronal que se presenta en Villachuato que se presenta en Villachuato que se presenta en Villachuato alla tierra el saldo una stories de la one presa acá pone sí pausa fan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!